Bienvenidos un curso más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En la multitud de características que médicamente os definían, no te he encontrado, querido hermano. Así escribe Covadonga acerca de su hermano con síndrome de Down, en una carta difundida por una fundación dedicada a las personas con necesidades educativas especiales. Covadonga es estudiante de medicina que está preparando el examen de médico interno residente, MIR, y en esta carta ella describe cómo se sintió al estudiar el síndrome de Down que tiene su hermano. Me ha faltado todo lo que os define y os hace diferentes, y he sentido la necesidad de escribirte, de definirte, de darte a conocer como lo que realmente eres en la vida, y no sólo como todos esos rasgos que tan secamente me ha tocado estudiarme hoy. Confiesa. Lo describe como una lista interminable de adjetivos definitorios a los que les faltaba plasmar la realidad del asunto. Le explica a su hermano en la carta. La carta de Covadonga es muy conmovedora y llena de verdad, y esto precisamente es la realidad que actualmente en Francia se quiere ocultar. Dear Future Mom, Querida Futura Mamá, es un vídeo que coprodujo la Fundación Gérone Legend en colaboración con la asociación italiana Core Down, que nos presenta 15 personas con trisomía 21 de diferentes países europeos hablando con una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad para tranquilizarla sobre su futuro. Cada uno se expresaba en su idioma y en términos enternecedores nos demostraban que podían ser felices. Este vídeo ha sido censurado en Francia por ser inapropiado, porque la expresión de felicidad de los jóvenes que aparecen en él probablemente perturbaría la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal e insiste en que su difusión no favorece el interés general de los franceses. La Fundación Gérone Legend, después de intentar por distintos medios luchar para rebatir esta decisión, perdió la batalla y como resultado las personas con síndrome de Down ahora tienen prohibido expresarse en la publicidad francesa. ¿Por qué se está luchando para ocultar una realidad tan bella como es la que es tener en tu vida a un niño con una capacidad especial, como por ejemplo el síndrome de Down? Lo que el vídeo transmite son frases como, querida futura mamá, no te asustes, tu niño podrá hacer muchas cosas, podrá abrazarte, podrá correr hacia ti, podrá hablar y decirte todo lo que te quiere, podrá ir al colegio, podrá aprender a escribir, tu niño podrá ser feliz como lo soy yo. El fin que se quiere comunicar con estas imágenes es que estos niños pueden llegar a ser felices y que para sus madres y también para todos los que los rodean son una riqueza más que una carga insoportable. Covadonga continúa en su carta. Nos han aclarado fervientemente que sois la causa más frecuente de retraso mental grave en los países desarrollados. Retrata con crudeza para a continuación confesar a su hermano como lo admira. Admiro y deseo vuestra inteligencia, tan humana, tan bella, tan sencilla, tan arraigada la naturaleza del ser humano que detecta al instante el dolor y la tristeza y no es capaz de no sufrirlas en sus propias carnes, describe la estudiante. Que admiro profundamente, aunque nunca llegues a entenderlo, concluye la carta. Que nosotros podamos tener la firmeza para poder romper con todos los esquemas que nos quieren imponer y que no nos dejan valorar a las personas que hay detrás de un síndrome como lo es el síndrome de Down. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Filipinas, católicos veneran reliquia de la Santa Cruz de Cristo. Estados Unidos, animan a miles a unirse a novena para derrotar el derecho al aborto. América, el beso de Dios, película sobre el amor a la misa llega a los cines. Hungría, mujeres deben escuchar el latido del corazón antes de abortar. Pasaremos después a las noticias nacionales. La iglesia en España celebró una jornada de oración por la paz en Ucrania. Carta pastoral, iglesia en estado de misión de Monseñor Iceta. Treinta países y cien ciudades rezarán de manera conjunta el Rosario de Hombres. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Vaticano firma importante acuerdo a favor de los católicos en Kazajistán. Inicia el proceso de canonización del iniciador de los cursillos de cristiandad. Misa del Papa en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La iglesia católica celebra el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz para honrar el madero donde el Hijo de Dios fue crucificado y derramó su preciosísima sangre por la salvación de la humanidad. Con motivo de esta fiesta litúrgica, la Catedral de Manila, Filipinas, expuso una reliquia de la Vera Cruz de Cristo como parte de la celebración. Decenas de católicos acudieron a venerar una reliquia de la Cruz de Cristo en la Catedral. En esta gran fiesta comenzamos la exposición de la reliquia de la Vera Cruz de Nuestro Señor en la Catedral de Manila, indicaron desde la Catedral en Facebook. La reliquia es un trozo de la misma cruz donde Nuestro Señor ofreció su vida que fue descubierta por Santa Elena, precisó. Según la tradición de la iglesia católica, Santa Elena, emperatriz y madre de Constantino, encontró el madero en el que murió Jesús en Jerusalén en el siglo IV. El madero fue robado por los persas pero fue rescatado y regresó a la Ciudad Santa el 14 de septiembre del 628. La reliquia de la Vera Cruz está custodiada en el interior de la Cruz del Jubileo, una enorme cruz de madera que fue expuesta durante el jubileo del año 2000 en Filipinas y que tiene una pequeña imagen de Cristo tallado en el medio y figuras que representan los misterios del Rosario. La Cruz del Jubileo está adornada con flores rosadas, rojas y blancas a su alrededor e iluminada con las velas encendidas que los fieles van dejando. La catedral precisó que la reliquia de la Vera Cruz estaría expuesta hasta el domingo 18 de septiembre para acompañar a Nuestra Señora de los Dolores, cuya fiesta fue este jueves día 15. Decenas de devotos de todas las edades asistieron a la catedral y comenzaron a hacer fila para poder estar frente a la reliquia, tocarla con devoción y rendirle honores. Un sacerdote de Michigan, Estados Unidos, está animando a miles de personas a unirse a una novena del Rosario durante 54 días que busca derrotar un intento de incluir un derecho al aborto en la Constitución Estatal. La propuesta de reforma constitucional tiene como título Libertad reproductiva para todos. La iniciativa busca permitir el aborto como un derecho hasta el momento del nacimiento. Pretende eliminar docenas de leyes de Michigan que actualmente regulan el aborto, entre ellas las que requieren notificación y consentimiento de los padres, así como las que prohíben el aborto por nacimiento parcial. Una noche de julio estaba orando en la capilla de la rectoría de Santo Tomás de Aquino en IES Lansing, con la propuesta de enmienda constitucional pesando mucho en mi mente y en mi corazón, explicó el padre Gordon Reigel. Así que le pregunté a Dios qué podía hacerse para vencer a grupos tan poderosos y bien financiados como Planned Parenthood y American Civil Liberties Union. En cuestión de minutos, la idea de una novena del Rosario de 54 días apareció en mi cabeza. Una novena comprende nueve días de oración y una novena del Rosario se refiere a rezar el Santo Rosario cada día durante nueve días. De ahí que una novena del Rosario de 54 días es realmente una serie de seis novenas, tres novenas para pedirle a Dios y tres para agradecerle. Sus raíces se remontan al siglo XIX y la curación milagrosa de una joven italiana, Fortuna Grelli, por intercesión de Nuestra Señora de Pompeya. Para ser honesto, nunca antes he rezado una novena del Rosario de 54 días, admitió el padre Reigel. Sabía que existe y que es muy poderosa, pero tengo que decirte, la intuición en la oración vino como una sorpresa. La fundadora del Festival Internacional de Cine Católico, Gaby Jacoba, anunció el estreno de la película El beso de Dios, sobre el amor a la misa en los cines de América. La película documental es dirigida por Pietro Ditano y uno de los actores protagonistas es Pietro Sarubi, que representó a Barrabás en la película De la pasión de Cristo, de Mel Gibson. Además, el productor y actor católico Eduardo Berástegui se encarga de la narración de la película y se incluirá como parte de la banda sonora Temas del Tenor Andrea Bocelli. Jacoba dijo que Ditano realizó la película después de un proceso de conversión. El señor lo llamó a realizar esta obra de arte, añadió. Además, dijo que la actuación de Sarubi en el documental es realmente increíble. Señaló que el objetivo de la película es ayudar a los fieles a enamorarse de la misa y la Eucaristía. Él explicó que la película muestra el proceso y toda la profundidad que tiene la Santa Misa y resalta la importancia de cada momento litúrgico. Además, dijo que participan personalidades muy importantes que hablan sobre los misterios de la profundidad mística de cada momento de la Santa Misa, sobre todo el culmen que es la Santa Eucaristía. Así que yo creo que esta película va a mover muy fuerte el corazón, subrayó Jacoba, y recordó a los fieles que la Santa Misa es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra vida espiritual por la Santa Eucaristía. Sin embargo, afirmó que a veces los católicos no conocemos la profundidad de lo que se vive desde el inicio hasta el final. En ese sentido, dijo que este nuevo documental puede ayudar no solo a conocer más sobre la misa y sus partes, sino a amar y vivir más profundamente la misa. Precisó que la película puede ser de especial ayuda para los catequistas, pues puede usarse como un instrumento que ayude a los niños, jóvenes e incluso a los adultos a entender y reconocer el tesoro que tenemos en cada Santa Misa. Jacoba dijo que la película se estrenará durante todo septiembre en diversos países de Latinoamérica y Centroamérica. Explicó que la cinta ya se estrenó en España hace dos meses y en Colombia la semana pasada y que en este último país tuvo un éxito increíble. La gente que va sale muy tocada del corazón. La están recomendando, añadió. La película podrá ser vista en Perú el 15 de septiembre en los cines de Cinemark. Su estreno en México y Ecuador es el 22 de septiembre y en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Uruguay se estrenará el 29 de septiembre. Vamos a poder disfrutar todo septiembre de esta película increíble en la mayoría de los países de Latinoamérica. Vivan esta película porque va a ser una experiencia extraordinaria e inolvidable. Concluyó. El gobierno de Hungría ha impuesto por decreto la obligación de escuchar el latido del corazón del feto antes de abortar. Un requisito que deberán cumplir todas las mujeres embarazadas que opten por dar ese paso. La medida entró en vigor el viernes, según el decreto publicado en la noche del lunes al martes en la Gaceta Oficial y firmado por el ministro de Interior, Sandor Pinter, que determina que antes de abortar, la mujer debe presentar un documento que certifica que ha recibido información sobre los signos vitales del feto. Para ello, los médicos deben proporcionar al embarazado una indicación de los signos vitales del feto de una forma claramente identificable, reza el decreto. El partido izquierdista, Coalición Democrática, ha pedido en un comunicado que el gobierno aclare si está preparando o no la modificación de las reglas del aborto. Por su parte, la diputada Dora Duró, del partido Nuestra Patria, a la derecha del de Orbán, expresó satisfacción por la nueva medida. El gobierno ha adaptado la propuesta de Nuestra Patria, dando un paso hacia la defensa de todos los fetos desde la concepción, escribió Duró en su cuenta de Facebook. Hasta ahora, el gobierno del partido conservador Fides de Orbán, que ostenta una abrumadora mayoría en el Parlamento, había asegurado que no tenía planes de limitar el acceso al aborto. Sin embargo, la presidenta del país, Katalin Novak, cercana a Orbán, que asumió el poder en mayo pasado, prometió en su campaña electoral que apoyaría a aquellos que protegen la vida desde la gestación. En Hungría, país de 9,7 millones de habitantes, se registraron 21.907 abortos y 93.000 nacimientos en todo el año pasado, según datos de la Oficina de Estadísticas. La Conferencia Episcopal Española se unió a la Jornada de Oración para invocar la paz en Ucrania, que tuvo lugar en toda Europa este miércoles 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz. Esta iniciativa fue convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, concretamente por su presidente, Monseñor Gintaras Grusas, arzobispo de Vilnius. En la mañana del día 14, la Conferencia Episcopal Española se sumó a esta jornada con una adoración eucarística, en la que participaron todas sus oficinas. Con el lema Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz, el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa invitó a celebrar actos de adoración eucarística en las iglesias de Europa. Así, obispos de las Conferencias Episcopales y fieles se encontraron de rodillas ante el Santísimo para invocar del Señor la paz para Ucrania, haciendo suyo el llamamiento del Papa Francisco, que pide a todos ser constructores de paz y a rezar para que los pensamientos se propaguen por todo el mundo, así como proyectos de concordia y reconciliación. Los obispos europeos, en varias ocasiones, han unido su voz a la del Papa para que callen las armas y para poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania y para trabajar por la paz. Esta iniciativa, llamada Cadena Eucarística, está concebida como signo de la cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y a sus familias. Este año se ha convertido también en una oportunidad para rezar por las víctimas de la guerra e invocar la paz en Ucrania. Transcurrido más de un año y medio de su llegada a la Archidiócesis de Burgos, tras la clausura del Año Santo de la Catedral y la celebración de la Asamblea Diocesana, Monseñor Mario Iceta, arzobispo, firmó este 14 de septiembre, coincidiendo con la fiesta del Santísimo Cristo de Burgos, su primera carta pastoral. Con el título Iglesia en Estado de Misión, don Mario Iceta repasa algunos aspectos de la vida social y eclesial que le interpelan de modo particular y que constituyen una llamada del Espíritu a nuestra Iglesia burgalesa. La misiva dirigida a todo el pueblo de Dios que camina en Burgos se convierte así en una exhortación a ponernos manos a la obra con convencimiento, audacia y pasión, para llevar adelante la tarea evangelizadora en una época de desierto espiritual que ha modificado la sociedad y que provoca que no podamos seguir con los mismos esquemas mentales y consiguientes modos de actuar del siempre se ha hecho así. El arzobispo expone una radiografía social en la que la práctica religiosa disminuye, en la que nacen nuevas formas de antiteísmo beligerante, en medio de una pluralidad religiosa y en la que la crisis de verdad ha desembocado en el relativismo, el pensamiento débil o la proliferación de ideologías y populismos, de tono individualista y consumista, que desembocan en una nueva concepción antropológica y que hablan de un cambio de época. Ante esta nueva sociedad, el arzobispo habla de una llamada ineludible y urgente a la evangelización, sin excusas ni justificaciones, para despertar en nuestros conciudadanos el deseo del Dios vivo y verdadero inscrito en el corazón humano. Para ello, y siguiendo algunas directrices del documento final de la Asamblea Diocesana, fija su atención en la necesidad de una evangelización de persona a persona, sin olvidar aspectos básicos como la mejora de la comunicación y la transparencia, la necesidad de generar una cultura cristiana en diálogo con diversas corrientes de pensamiento, establecer estrategias comunes entre familias, parroquias, centros educativos y espacios de ocio y tiempo libre, una especial atención a las familias, jóvenes y adolescentes, y atender los diversos ámbitos de pobreza y exclusión, entre otros. Para ello urge una espiritualidad recia, que ponga en el centro la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación, la oración asidua y de calidad, la formación espiritual y litúrgica, y la atención a la piedad popular. Todo ello para lograr una conversión personal y comunitaria, con líderes laicos y comunidades creativas que trabajen de forma conjunta. El próximo sábado, 8 de octubre, se reunirán en todo el mundo hombres católicos de varios países para rezar el Rosario en las diferentes ciudades. Tras haberse extendido el fenómeno del Rosario de hombres por toda España, Hispanoamérica y multitud de países, con la participación de miles de personas, los organizadores han decidido coordinarse para rezar todos unidos, este 8 de octubre, el Rosario en honor a Nuestra Señora del Rosario, emulando a esos valientes soldados de Cristo en Lepanto, que rezaron el Rosario antes de la batalla, siendo en nuestro caso una batalla espiritual para la reconquista de Occidente. Son casi 30 los países que van desde Argentina hasta Australia, cubriendo casi toda América, parte de Europa e incluso naciones tan ajenas al catolicismo como Malasia y Zambia. Se han involucrado un centenar de ciudades, y esto no ha acabado, ya que desde que se ha hecho público, siguen contactando más países con el interés de sumarse a esta iniciativa. Entre los objetivos de este Rosario se encuentran el motivar a los hombres a plantarse con firmeza ante el mundo, recuperar la fe católica en el ámbito público, devolver la identidad arrebatada a los hombres, recordando que la verdadera masculinidad reside en Cristo, y defender y proteger a las familias de los ataques de las ideologías anticristianas. Se trata de unir a todos los hombres devotos, independientemente de su pertenencia a diferentes comunidades o movimientos católicos, cuenta Miguel Pérez Colorado. Por lo tanto, invitamos a todos los católicos de cualquier ciudad española a sumarse a este Rosario Global. De momento, las ciudades españolas que participarán son Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife. En ocasión del viaje apostólico del Papa Francisco a la República de Kazajistán, la Santa Sede firmó este 14 de septiembre un importante acuerdo a favor de los católicos que viven en este país de Asia Central. Según informó un comunicado vaticano, el nuevo acuerdo entre la Santa Sede y la República de Kazajistán fue firmado este 14 de septiembre en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la capital Nur Sultán. Por la Santa Sede firmó Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano y las Organizaciones Internacionales, y por la República de Kazajistán, Muqtar Tiliuverdi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El nuevo acuerdo pretende dar una aplicación más amplia al artículo 2 del Acuerdo Bilateral de 1998 para facilitar la concesión de visas y permisos de residencia al personal eclesiástico y religioso del extranjero, comprometido en la atención pastoral de los fieles católicos en Kazajistán. El documento, que consta de un preámbulo y ocho párrafos, consolida aún más los lazos de amistad y cooperación ya existentes entre ambas partes, indicó la nota oficial. Este importante acuerdo entrará en vigor cuando se intercambien los instrumentos de ratificación. La Archidiócesis de Madrid inaugura la fase diocesana del proceso de canonización del padre Sebastián Gallagher, uno de los iniciadores de cursillos de cristiandad, un movimiento eglesial nacido en los años 40 del siglo XX en España, hoy extendido por todo el mundo. El padre Gallagher ha nacido en la isla de Mallorca en 1913, tras unos años en Argentina donde emigraron sus padres y, debido a su vocación sacerdotal, retorna a España en 1926 para ingresar en el Seminario de Palma de Mallorca. El que puede ser considerado como principal iniciador de cursillos de cristiandad fue ordenado en plena Guerra Civil Española el 22 de mayo de 1937. Enmarcado en la acción católica, puso en marcha en los años 40 un nuevo método de anuncio del Evangelio. En el ambiente preparatorio de la Gran Peregrinación Nacional de Jóvenes a Santiago de Compostela, que tuvo lugar en 1948, se desarrollaron otros formatos de animación espiritual cristiana que, adaptados y modificados, desembocaron en los cursillos de cristiandad. El primer cursillo, certificado como tal por el Vaticano, se celebró en el Monasterio de San Honorato de Mallorca, el fin de semana del 7 al 10 de enero de 1949. Fue el primero de la veintena inicial que se convirtió en una centena de convocatorias pasados sólo cinco años. Trasladado a Madrid en 1957, recomendó la realización de los cursillos de cristiandad a muchos sacerdotes a los que preparaba para la atención a la población emigrante española en aquellos años. Esta circunstancia permitió su expansión internacional. En la América hispana, el primer país en recibir la novedad de cursillos de cristiandad fue Colombia. Una década después ya estaba presente en prácticamente todo el continente. La expansión europea comenzó por Portugal, Austria e Italia en 1960 para tener a partir de 1974 un gran impulso hacia el este de Europa. La llegada de cursillos a Asia se hace a través de Filipinas desde los Estados Unidos en 1962. En África, el movimiento ha llegado a países como Angola, Mozambique, Tanzania, Nigeria o Togo. En 2004, el Pontificio Consejo para los Laicos reconoció el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad como estructura de coordinación, promoción y difusión de la experiencia de los cursillos de cristiandad, teniendo carácter de persona jurídica privada y la aprobación del Estatuto del Susodicho Organismo. Levanta cada mañana la bandera de la ilusión, fue la frase que siempre acompañó al Padre Gallá, quien escogió como lema sacerdotal «Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea a algunos». 1 Corintios 9.22 Nombrado prelado de honor de su santidad, en 2005, el Padre Gallá falleció a los 94 años en Mallorca. Sus restos reposan precisamente en el monasterio de San Honorato, donde se celebró el primer cursillo. El Papa ofició en la fiesta de la exaltación de la cruz una misa ante miles de fieles en la plaza de la exposición de Nur Sultán, en el marco de su visita a Kazajstán. En este día, el Papa centró su homilía reflexionando sobre la cruz del Señor. Ante los fieles presentes, el Santo Padre señaló que, sobre ese leño, Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo, y los venció con su amor. El Papa Francisco aseguró que la primera lectura nos llama a mirar con detenimiento los momentos de nuestra historia personal y comunitaria en los que ha decaído la confianza en el Señor y entre nosotros. «Cuántas veces, desalentados e intolerantes, nos hemos marchitado en nuestros desiertos, perdiendo de vista la meta del camino», lamentó. Según explicó el Papa, estos son los momentos de cansancio y de prueba en los que ya no tenemos fuerzas para levantar la mirada hacia Dios. Son las situaciones de la vida personal, eclesial y social en las que nos muerde la serpiente de la desconfianza que inyecta en nosotros los venenos de la desilusión y del desaliento, del pesimismo y de la resignación, encerrándonos en nuestro yo, apagando nuestro entusiasmo, explicó. Ante estas situaciones, el Papa defendió que nos hace bien custodiar el recuerdo de todo lo que se ha sufrido. «No hay que eliminar de la memoria ciertas oscuridades, pues de otro modo, se puede creer que son agua pasada y que el camino del bien está encauzado para siempre». «No, la paz nunca se consigue de una vez por todas, se conquista cada día, del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas, el desarrollo integral y la justicia social», afirmó el Santo Padre. Asimismo, señaló que es necesario un renovado acto de fe en el Señor, mirar hacia lo alto, mirarlo a Él y aprender de su amor universal y crucificado. Ante las serpientes que muerden presentes en la primera lectura, el Papa Francisco explicó que Jesús, elevado sobre el mástil de la cruz, no permite que las serpientes venenosas que nos acechan nos conduzcan a la muerte. «Ante nuestras bajezas, Dios nos da una nueva estatura. Si tenemos la mirada puesta en Jesús, las mordeduras del mal no pueden ya dominarnos, porque Él, en la cruz, ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte y ha derrotado su poder destructivo», afirmó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!